no se le acaban los problemas al barça sino que se van reproduciendo ojo con lo de frankie de jong que tiene muy mala pinta muy buenas a todos qué tal bueno pues aquí estoy en lisboa en este caso poco a poco nos voy contando en mi recorrido veraniego y bueno pues todavía muy contento con esa victoria del real madrid en en la supercopa de europa que permite pues empezar la temporada con mucha tranquilidad y seguramente aplazando aplazando ese tipo de debates de qué pasa con mbappé si no juega bien si el madrid juega peor con mbappé que sin mbappé este tipo de cosas que se habrían dado o se habrían empezado a dar en caso de que el madrid hubiese perdido no el partido el caso es que el caso es que bueno voy a echar un vistazo no de nuevo al rival del madrid al rival directo aunque hay que decir que es mejor este año el atlético de madrid acaba siendo no acaba siendo también otro rival por la liga y por las competiciones sobre todo nacionales y voy a hablaros de frankie de john ya sabéis que es un jugador que no ha podido jugar la eurocopa que cummán reiteró en varias ocasiones no no sólo en un par de ocasiones sino que yo creo que ya van tres declaraciones diciendo que frankie de john tiene un problema muy serio en el tobillo y que viene entre otras cosas motivado por la gestión que hizo el barça de su lesión una vez que cayó y cayó lesionado este este jugador ya os dije que creo que los seleccionadores no son no son quien no son nadie para dar lecciones sobre la gestión que tienen que hacer los clubes de de los jugadores que tienen que para eso los pagan pero lo que yo desconozco es si realmente ha habido pues negligencia por parte del barcelona a la hora de gestionar el tema de john el caso es que han quedado tres lesiones de tobillo y la última bueno pues ya va para cuatro meses no desde que se la desde que la sufrió en un partido contra el real madrid bueno pues con muy mala suerte porque fue un duelo con valverde donde valverde golpea el balón y el balón si no recuerdo mal no creo que tengo en mente la jugada le dobla completamente el pie de john junto con la pierna de el propio valverde no la inercia de golpear el balón la verdad es que fue mala suerte y de john se perdió la eurocopa el caso es que hoyas no a través de javier miguel un periodista que está bastante conectado no por la actualidad el barcelona habla de las malas vibraciones que tiene el barcelona con con de john no tiene bastantes bastantes malas vibraciones como vamos a comentar y después hablamos del salario y de cómo se gestionan este tipo de situaciones en el barcelona en los últimos años porque creo que nos va a servir para entender muchos de los problemas del barcelona malas vibraciones con frankie cuatro meses después de sufrir un esguince en el tobillo derecho el regreso del holandés sigue siendo toda una incógnita flick no cuenta con él para los próximos partidos frankie de john empieza a ser más un problema que una solución en el barcelona desde que se le sonara en el clásico el 21 de abril del 21 abril el centrocampista holandés no ha dado pie con bola casi literalmente esto no intentó sin éxito jugar la eurocopa con su selección regreso de las vacaciones claramente fuera de forma y con el tobillo derecho inflamado y continuó haciendo oídos sordos a cualquier tentativa del club para regular su situación contractual no hay que olvidar que el jugador con la ficha más alta de la plantilla a ver es el jugador con la ficha más alta de la plantilla porque en su momento se le pidió que difiriera su salario y que cobrase bueno pues un salario no de mínimo pero un salario mucho más bajo del que estaba estipulado en su contrato para que el barcelona durante la pandemia pudiese tener ese desahogo a cambio de aplazar ese salario al futuro claro ahora te toca pagarlo esto es esto es lo que es lo que siempre os digo cuando tú vendes ingresos del futuro y los adelantas al presente disfrutas en ese momento una situación mejor pero después alguien va a tener que pagar la fiesta y ese alguien va a ser el propio club cuando tú le pides a un jugador que aplaces el cobro de su salario no encima estableces una serie de intereses para que el jugador tenga incluso un rendimiento financiero por ese aplazamiento bueno pues te ves beneficiado en el corto plazo porque rebajas puntualmente la masa salarial pero aumentar la masa salarial del futuro y ahora pues te encuentras con que de jon tiene un salario creo que de 38 brutos o algo así una barbaridad según ha podido saberás ahora mismo nadie en el club es capaz de pronosticar cuándo de jon estará disponible el hermetismo sobre su lesión ha llegado a suscitar todo tipo de comentarios sobre todo desde que ronald koeman denunciara una sobreexposición del jugador por parte del barcelona cuando aún no estaba del todo recuperado insisto yo en esto no estoy de acuerdo con koeman salvo que realmente hayan puesto en peligro su salud no y el jugador no fuese consciente de ello yo sé que el jugador forzó para llegar contra el país saint germain a esa eliminatoria y forzó para jugar el clásico pero también hay que decir que hubo mala suerte no en el lance que seleccionó la realidad es que frente está a punto de cumplir los cuatro meses de baja por un esgrince de grado 2 de tobillo derecho doblado doblando de esta forma el pronóstico inicial que habían fijado los médicos del club entre 6 y 8 semanas es cierto que en su caso estaba el hándicap de lo que os he dicho no que es la tercera lesión consecutiva de ese mismo tobillo y además todas han producido por impacto no por en todas ha habido cierta mala suerte pero en teoría ese tipo de lesiones no cronifican no yo aquí tengo dudas no te habría que preguntar al médico desde el club reconocen internamente su desconcierto con la actitud del holandés que parece ir a otro ritmo diferente que el resto de compañeros y como claro ejemplo señalan a pedri que se ha recuperado en un tiempo récord de un esguince grado 2 en su rodilla izquierda que sufrió a mediados de julio en la eurocopa regresando este miércoles a los entrenamientos con el objetivo de entrar en la lista para el estreno de liga ante el valencia mestalla ojo con forzar también aquí no en pedri se hizo pues a primeros no yo creo de julio se hizo un esguince de rodilla en ese lance con un cross bueno está ya en las seis semanas no puede que esté ya en el tiempo adecuado para recuperarse si el esguince no fue excesivamente potente no pero si su lesión está siendo un auténtico quebrador de cabeza y ya sabe que no va a poder contar con el jugador hasta después del parón de selecciones en el mejor de los casos estamos hablando que a lo mejor vuelve al mismo tiempo y camavinga que decir de su situación contractual con la ficha más alta la plantilla en torno a los 35 millones de euros brutos al tener que cubrir los aplazamientos por la pandemia yo he visto también la cifra de 38 pero quedémonos con estos 35 de co intentado contactar con su agente para buscar una adecuación salarial que permita liberar más salarial ofreciéndole una renovación a la baja hombre claro y el jugador dice mira a mí antes que nada me pagáis todo lo aplazado vale y después ya hablamos de renovación de prolongar mi situación contractual o lo que sea pero antes me pagáis todo lo aplazado lo que no voy a renunciar al salario que firme cuando fiche por el barcelona en 2019 en 2018 creo que fue en 2019 es que es lógico no como va porque vas a renunciar al contrato que inicialmente firmaste sin embargo todos los contactos han acabado en saco roto alimentando las suspicacias del club sobre el holandés al creer que está intentando acabar su contrato finaliza en 30 de junio de 2026 para poder poner fin a su aventura logrona saliendo como agente libre bueno pues es uno de es un derecho que tiene como como trabajador franqui de john tiene derecho a agotar su contrato e irse libre sí 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 tiene ese derecho y nadie se lo puede nadie se lo puede quitar esto lo hemos visto en otras ocasiones evidentemente los clubes ahí está en una situación precaria porque porque hombre franqui de john ahora mismo todavía conserva yo creo que un valor de mercado pues relativamente importante como para poder no en un futuro hacer una plusvalía pero es verdad que se está juntando el hambre con las ganas de comer se está juntando los problemas físicos desde john su dudosa profesionalidad según fuentes del barcelona a informar a as el cabreo que pueda tener propio jugador porque la han situado en la lía diana varias veces han filtrado su contrato recordemos que se filtró su contrato y y después bueno pues el cabreo también porque le están pidiendo rebajarse un salario que él aplazó entonces se está juntando todo más un contrato vamos un proyecto deportivo el del barcelona que todavía no no te ofrece garantía de ganar títulos se te está juntando todo se te está juntando todo para que el jugador diga esperar que hablamos en 2026 vale 2026 hablamos oa lo mejor en 2025 empezamos a hablar pero yo el contrato lo voy a cobrar lo voy a cobrar a lo mejor renuevo porque el barcelona es un gran club porque le gusta vivir en barcelona porque se siente más implicado de lo que dice esta información pero una vez que me hayáis pagado el contrato que yo mismo aplace pan para ayer hambre para hoy eso es lo que ha sido está en una situación parecida con el inglés que tienen que arreglar su salida del eléctrico de madrid pero teniendo en cuenta que tiene un salario de 16 millones brutos que alguien va a tener que pagar durante los dos próximos años así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo gracias